Semanas estamos dándole gracias a estos negocios locales que ayudan a que nuestra economía se mantenga activa y por supuesto son fuentes de empleo. En este día queremos agradecer a OCK Rental, ellos son una empresa líder en renta de automóviles, están ubicados en el 4021 Northwest y la 26 calle y pueden comunicarse con ellos al 786-719-9926 si tienes idea de viajar y contar con un lugar donde te hagan la renta de vehículos no solamente pequeños sino también tienen vehículos grandes como vanes, como vehículos comerciales y tienen sede en Orlando también. Así que OCK Rental, 786-719-9926. También queremos agradecer a JL General of Hostry, ellos hacen todo tipo de pick up and delivery, pueden comunicarse al 786-800-7584-JL General Inc. También queremos agradecer a Traelo Express, ellos son una empresa que son líderes en servicio de envío de paquetes aéreos y marítimos, paquetes puerta a puerta, recepción de compras online en los Estados Unidos y también envío de paquetes nacionales en todos los Estados Unidos. Para cualquier tipo de información puedes llamarlos al 786-200-7223 y si estás buscando un carro, no importa si es un auto o inclusive también quieres un bote, pues puedes comunicarte con Abico Motors, ellos están ubicados aquí en la ciudad de Miami, el número de teléfono es el 939-439-0631. 939-439-0631. Y como siempre, gracias a cada uno de ustedes que nos dan la confianza para poder guiar tu negocio a otro nivel y también suplir todo el tipo de necesidad que tienes de productos y también de servicios que nosotros te podemos ofrecer. Giovanni, ahora hablando de otro tema. Es... Y que... Y...